Tío de Marca, están malditos Ya con eso creo que se sincroniza No creo que esto sea un sueño Ahí está la verga Hellboy Ahora sí, dame para la Spearer ¡Ah! ¡Eres un pendejo! Así no era el... ¡Ah! ¡Baboso! ¡Baboso! ¡Neta! Es un pendejo, a ver si lo puedo ¿Qué te sirve? Estás vivo, si estás bien pinche pendejo No me salió 1, 2, 3, 4, 5 Ahora sí, otra vez 1, 2, 3, salte ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Tercer intento, chavos Tercer intento de... De esta mamada Porque la neta Somos... Ah, un chiclito Un chiclito A ver, a ver, dame algo Bonito ¡Ay! ¡Dios me quiere, güey! Vamos a chingárnosla Para que nos dé un perk ¡Ah! ¡Qué verga nombre! Mejor hubiera ahorrado para... Chingada madre, güey No mames Pero bueno, vamos a hacer esto rápido Muy buenas gente Y bienvenidos pues A este bonito canal A este... Quise... Quise subir blanco a ustedes Porque ahorita Como saben Está por tiempo limitado Está... Rebajado La versión... Cronokiles Que solo tiene Cronokiles No la... ¡Ay, ay, ay! ¡Rompe! ¡Electrifica! ¡Rompe! ¡Ya! ¡Uh! Y ahora sí Ah, hablando de eso Voy a agarrar mis 100 puntitos ¡Ay, güey! A ver... ¡A ver! ¡Ay, pendejo! Ahí está Ahora sí Muy bien Este... Quise subir Black Ops 3 Y en especial Este mapa Yo tengo 8 mapas aparte Que ya saben todo Que son los de la... El de Cronokiles Y todo ese pedo Pero pues Dije Oye, vamos a... A subir esta mierda De mapa Bueno, no tampoco No es tan mierda Fue un poquito entretenido Realmente No sé cuántas veces Habré jugado este mapa Cuando lo tenía en 360 Pero la neta Es... Es bonito, güey Es bonito jugar esto Así como estaba, güey Ah, como... Cuando lo recordaba En la 360 Obviamente que es horrible, güey Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Insta kill Eh... La agarraría, güey Pero realmente no quiero Pero bueno Este... Quiero... Lo que estaba viendo era Dije, ok Vamos a subir también un poco De los del... Cronokiles Y... Obviamente dar un poquito Mi opinión Pero primero la primero Que no me maten Estos putos A ver, gay No me... No te me pegues, güey Neta Pero bueno Este mapa Podríamos decir Que es un poquito De hueva Porque tienes que estar ahí De que... Ay, güey, no Luego no tengo yoga Nah Ahí está Ya se me murieron todas Este... Es un poco de hueva, güey Porque cada vez Que tienes que empezar Es muy a huevo Tener que hacer los gusanitos Y todo eso Y más Porque estoy falta Lo del huevo Si me recuerdo Que hay de huevo Sí, de los huevos Me voy a tener que subir De ronda Y... Me van a decir Basta Ya... Ya hice este fail La verdad es que Fallo mucho En este tipo de granada La verdad Y así que Quédate la verga Un chef hop Pero bueno Este... Ya agarré Hablando de eso Ya agarré No, no lo tengo Puta madre Y el huevo No lo tengo Tampoco Ok Déjame acordarme Donde lo podía recoger La... Esta no la quiero No Este ya me acuerdo Que era por... Acá El... Ay, yo no me acuerdo Cómo se llamaba, güey Neta Pero bueno La cosa es que Me van a decir ¿Por qué subes un... Un gameplay De un juego Que ya pasó de moda, güey? Pero la una Es Fortnite, güey O sea Tú deberías subir En Fortnite, güey Si quieres subir A un millón, güey Yo no tengo el millón Pero pues ahí tengo Visitas, güey Pero mejor es que las tuyas Sí, güey Qué lorga, verga, güey No, la neta He tenido este tipo De comentarios Me dan No de mala onda Sino de que me diciéndome Oye Pues Sube Fortnite, güey O sea Es un juego que actualmente Pega bastante Y más Si eres un poquito de eso Y aquello Pero realmente Yo soy de las personas Que sinceramente Yo prefiero mil veces Este Ah, mira, acá está ¿Qué hace ahí? Esta mierda es tóxica Así que puede que el poli Intente tomársela Pero bueno Este, la verdad No tengo idea Qué pedo Están malditos La verdad Yo siempre he preferido Este Subir lo que me gusta Realmente Porque eso Es Pues es lo que significa O sea Empezar a subir Que te guste el contenido Que Que tus suscriptores Lo vean Y digan No, pues es que Este vato Si se ve Que le gusta Y no realmente Porque Solo Porque está de moda Lo vas a subir Es lo que siempre he dicho Uy, güey Ahí está Ahora solo hay que juntar varo Es todo Este Pues la verdad Yo siempre les he dicho Pueden subir lo que quieran Pueden hacerlo Pero mientras sea Un Un gameplay Que a ustedes les motive Ay, güey Pendejo No me toques Este Mientras sea un Un gameplay Que les guste O un juego Que les guste Súbanlo Realmente nunca está de más Subir lo que les gusta En mi caso A mí me gusta mucho Call of Duty Es un juego Que me la he pasado Obvio Tiene sus fallitos Ha tenido Este Pues sus problemillas Con el juego De que Ah, es que Nomás no No pega ya O es lo mismo Igual que los Fifas Le digo, bueno Tan siquiera en los Fifas Es siempre lo chingado mismo Van a decir No, güey Es que cambia No, no Es como Es como Call of Duty también O sea, van a decir eso Yo la neta Si también lo veo Ay, no No, 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 no No lo agarren Lo que queremos es Hacer los rituales Más rápido que podamos Pero bueno Ya tenemos dinero Para Agarrar la otra Ir abriendo aquí Y van a decir ¿Y las armas, güey? No, no sé De qué me hablas, güey No sé De qué me hablas No, la neta Pude haber abierto aquí Pero pues No me alcanzó el tiempo La neta Y este Y aparte Pues ya no tengo otra cosa Que prender, güey Ya ¿Qué chingas voy a andar Prendiendo? Mamá, me gasto la puta Maldición para nada Pero pues ahí ven Ahí tengo otra vez Una maldición Porque ¿Se juntó? De una vez voy a ir haciendo eso Porque No tengo mucho No tengo mucho varo, güey Necesito varo, más bien Así que yo me voy a dedicar Porque necesito comprar las puertas Así que no es que me salga gratis Ni nada de eso Ahí está Dale, vato ¡Dale, vatito! A ver, a ver, a ver Uy, eres tú Bueno, es el Hellboy Bueno, ya no me sirve mi control, güey Ya está juteando mucho Ya no puedo hacer ni el El dash Bien como lo hacía Ahí está 500 puntitos, güey 500 puntitos que nadie te va a regalar Y debería ir por otros Y ahora me toca el cabrón este El El buen War ¿Qué perro? Uy, güey Y es que yo necesito varo, güey La neta ¡Eh, pendejo! ¡Aca estoy! A ver si con la pinche pistolita Lo ganamos Ahora sí ¡Ah! ¡Córrele, güey! No la ¡Córrele, vato! ¡Córrele! Vamos a ir por un arma Que Que nos alcance, güey A ver si ¡Ay, ay! Abre Dame algo, dame algo ¡Uh! Doble puntuación No me sirve de nada, güey No me sirve de nada ¡Uy! No, no le hago ni ver No, yo pensé que si le hacía Esplosión en la boca, güey Ya que la abriera Pero no, voy a tener que ir A huevo por Por un arma, güey ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡Córrele, perro! No me desarme ni de pedo Voy a andar agarrando Vamos a agarrar este mejor Ahí está ya ¡Uh, uh, uh, uh! No me dio ¡Ah, ah, ah! ¡Abrelo, cico! ¡Uy, güey! ¡Abrelo, cico, bato! ¡Abrelo, ciquito! ¡Uy, güey! ¡No, no, no! ¡No, correle, perro! ¡Uy, a la verga, güey! ¡No mames! ¿Dónde está el corazoncito? Acá está Es lo que nos interesaba Pero bueno, ya tenemos varo Podemos ir a comprar Un arma más decente Realmente no Vamos a comprar un arma Más decente Y todo eso Nomás voy a checar a Go Voy a checar Que esté grabando Porque no Ok, está grabando Perfecto Este Pero sí, chavos Ahora sí que voy a Hablar un poquito acerca de esto El pedo que tuve Un poquito con YouTube Me voy a comer esto Porque está bien Cuando me atrapan en bolita Me lo puedo chingar Pero bueno Vamos a hacer Speedrun de esta madre Ahora, güey ¡Uh, papá! Es que tienes que Hacer esto Sí, ya ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ahí está, güey! ¡Oh, la hice, güey! ¡Sí, la hice! Ahora sí vamos a No rompí el de abajo Me faltó eso Más bien es lo que voy a hacer Cuando ya tenga el El barro Ah, mierda No me he olvidado Es munición No a